A ver Es una moto de verdad Ya no, bájense mejor Admite que te espantaste Admite que te espantaste Yo no Ay, si muy de veras valientona tú La borranga, la borranga La borranga, la borranga ¡Sí, dale! No, dale No, dale No, dale No, dale Ya, veamos ¿Te gustó la moto? Sí Aquí está, mira Está esta moto en 3.999 Yo voy a Marca No, ahí no Porque si se van Ahí se quedaron en el monte ¿Está chida la moto? No, Amy, ya Ya la calaste No, no ¿Quién juega la vuelta? A ver, a ver, a ver Es de café Es de café Es de café Por lo cual le pedimos Participar sus compras Por su visita Y atención A ver, a ver 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 Oye, Amy ¿Me vas a ganar La manejada A estas alturas? Amy, ¿ya sabes manejar? ¿Dónde van ustedes? Amy, ¿ya sabes manejar? Ya Ya vamos Ya Ya no, ya no Vamos a llevarlos a la mesa Ya, vale No, ya no, ya no Ahora sí se van a ver Como su video Donde van manejando Ahora quieres carro Ya no quieres bicicleta Ya ¿Vamos para la mesa? ¿A dónde vas? Para la cerveza Ah, yo pensé que para la cerveza ¿Dónde está Fred Sima? No Ay, ¿no? Tomé 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 Comént